Este es un proyecto de ley muy simple, son sólo dos artículos. El proyecto lo que busca es hacer una corrección al proyecto de ley inicial. La ley establece que las instituciones públicas de educación superior deben hacer un descuento del 10% a los estudiantes sufragantes. Pero a renglón seguido dice que el gobierno nacional reconocerá ese descuento a las universidades públicas. Es decir, todas las técnicas, las tecnológicas tienen que hacer el descuento, pero la devolución obra sólo para las universidades. Buscando corregir esta evidente inequidad, este proyecto de ley lo que establece es que ese 10% que descuentan las instituciones públicas de educación superior les debe ser reintegrado por el gobierno. Hay un tema muy importante, señor presidente. Inicialmente, lo que establecía la ley era que de acuerdo al monto que estableciera el gobierno se distribuía la devolución así no lograra cubrir el 100% de los descuentos que acreditaban las universidades. Por ejemplo, en el 2018 acreditaron más de 50 mil millones y le regresaron algo así como 36 mil. A raíz de ese paro estudiantil que se dio el año pasado, el gobierno nacional hizo un acuerdo con los estudiantes y lo que se estableció es que de ahora en adelante se hacía la devolución del 100% de lo que se tenía que deducir por estudiantes sufragantes y que ya se iba a hacer tal como lo trae este proyecto, no sólo para las universidades, sino para todas las instituciones públicas de educación superior. Eso es todo. Eso es todo. El segundo artículo es la vigencia. También quiero hacer una aclaración. Del partido Colombia Justa y Libre se presentó una proposición pidiendo que se ampliara universidades públicas y privadas. Eso no es posible. ¿Por qué? Porque no podría entrar el gobierno a financiar recursos a privados porque finalmente las instituciones de educación privadas tienen ánimo de lucro para los propietarios de las universidades y eso además tendría un enorme impacto fiscal y requeriría otro estudio, otro concepto de hacienda. Yo lo que les pediría es que dejaran esa proposición como constancia y la retiraran porque no es factible que nos ayudaran con este proyecto que es tan importante para ayudar a cubrir huecos que hoy se está creando en las instituciones públicas de educación superior. Miren, les pongo el ejemplo sólo de una institución. Una institución como el Pascual Bravo en Medellín tiene que descontar en promedio 100 mil millones de pesos y ese dinero no se le devuelve. Eso va creando un hueco en estas instituciones. Entonces, respetuosamente, el favor que les pedimos con un concepto favorable que viene del Ministerio de Educación es que los honorables senadores nos ayuden apoyando este proyecto simple, sólo dos artículos, corregimos un tema de inequidad, cumplimos un compromiso, honramos. Continúe, senadora. Hacemos el compromiso del presidente Iván Duque con los estudiantes y garantizamos que a todos en equidad se les regrese, a todas las instituciones públicas, el dinero que acreditan, que le dedujeron a los estudiantes que cumplieron con el sagrado deber del voto. Muchas gracias, presidente. La ley que nosotros buscamos modificar era generar unos estímulos desde el sector público. Por eso hay descuento en pasaportes, en la matrícula, en instituciones públicas de educación superior. Es desde el sector público el estímulo. ¿Qué dificultad hay con esta proposición del senador Pacheco? Que si usted obliga a las privadas a hacer el mismo descuento en aras de la equidad, por el derecho a la igualdad, el gobierno también tendría que devolverle ese descuento a las universidades privadas. Y eso tendría un enorme impacto fiscal que hoy nosotros no podemos garantizar en esta dificultad. Por eso, este proyecto, yo les decía, es muy simple porque lo que busca es, primero, que haya equidad. Si todas las instituciones públicas de educación superior tienen que hacer el descuento, pues que a todas se les devuelva el descuento. Dos, cumplir con un compromiso que hizo el gobierno con los estudiantes en el paro. Sería para nosotros muy difícil explicar que con esta dificultad fiscal nosotros saquemos recursos de la nación para ayudar a privados. Cuando aquí de lo que estamos hablando es de un descuento en educaciones públicas de educación superior. Y este proyecto lo bonito que tiene es que ahora se les va a reintegrar a todos y se les va a reintegrar el 100%. Porque antes simplemente se les reintegraba de acuerdo a la capacidad fiscal que se tuviese en ese momento. Si se cambia el proyecto, primero, se cambia el espíritu de la ley que busca modificar estos dos artículos sencillos. Dos, tendríamos que tener a Valdi Hacienda porque eso genera un impacto fiscal diferente. Y tres, lo que terminamos nosotros es con recursos públicos ayudando o financiando entidades privadas. Y ese no es el espíritu. Así que yo les pido nuevamente reconsiderar esa proposición. Muchas gracias, presidente. Gracias, presidente.